Música ¿Sabías que el zapato más caro del mundo fue creado por la diseñadora con mayor éxito en Nueva Zelanda? ¿Sabías que el zapato más caro del mundo fue creado por la dirección de Nueva Zelanda? ¿Sabías que el zapato más caro del mundo fue creado por la dirección de Nueva Zelanda? ¿Sabías que el zapato más caro del mundo fue creado por la dirección de Nueva Zelanda? ¿Sabías que el zapato más caro del mundo fue creado por la dirección de Nueva Zelanda? El collar, creado con un total de 91 diamantes, pesa alrededor de 407.48 gigantes, con un precio alrededor de los 55 millones de dólares. Espero que les haya gustado esta última parte de Capuchos Millonarios y nos vemos en una próxima ocasión.